Bueno, si estaban preocupados por los goles, pues ya no se preocupen porque realmente fue un festival de goles el que tuvo Arenal Coronado en su partido del fútbol femenino. Con eso vamos a iniciar justamente este resumen para que ustedes observen la estrepitosa goleada de este equipo de Coronado ante Goicochea. A los 46 segundos de partido va a llegar el primer gol. Estaba mal ubicada la guardameta y lo aprovecha Carla Villalobos, que fue parte del festival de anotaciones de este equipo de Arenal para el 1 a 0. Erika Castro también va a marcar más de uno. Ahí está Erika con su primero al minuto 19. La misma Erika va a repetir al minuto 34. 3 por 0. El cuarto gol al minuto 41 será de Yajair Aguilar, equipo de Arenal Coronado que se ve muy sólido en el fútbol femenino y que vuelve a levantar la mano en ese favoritismo que tienen para dejarse el set. Ahí está la anotación de Yajair Aguilar para el 4 por 0. Carla Villalobos va a repetir en la cuenta, abrió el marcador y será la encargada de anotar esta conquista. Ahí está una vez más el 5 a 0 con la complicidad de la guardameta. Antes de que terminara la primera parte llegará el gol de la media docena. Yendry Villalobos aprovecha estas facilidades, esas bondades enormes que da el equipo de Goycochea. La guardameta Girlania Arroyo que por ratos decide abandonar la portería y meterse al campo pues se hará presente con la séptima anotación. Ahí está el gol para el 7 por 0. Al minuto 66 Carla Villalobos firmará el triplete. Lo vamos a ver en un instante más. Ahí está el potente remate y la portera que le fue con los pies y no con las manos para el 8 a 0. Y al minuto 81 Candy Mendoza consigue, Candy Mendes consigue la anotación para el definitivo marcador de 9 a 0. Así ganó el equipo de Arenal Coronado. Una paliza enorme en el fútbol femenino. Con otros resultados que tienen a Cartago perdiendo contra Dimas Escazú 1-5. La victoria que ya vimos de Arenal Coronado 9-0. Usén Alajuelense ganó 7 a 0 a Montesillos. Y en otro partido de muchos goles, San Ramón perdió ante Carrillo 5 a 3. Así están las posiciones. Arenal Coronado con 16, Flores y Dimas Escazú con 10. Estos son el grupo A. Cartago con 4 y Golquechia con 0. Y el grupo B con Zapriza de líder con marcha perfecta de 15 puntos. Usén Alajuelense 13, Carrillo 10, San Ramón 3 y Montesillos con 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!